Esta aplicación que estás viendo ahora mismo o mejor dicho optimizador es el mejor optimizador del mundo Este optimizador puede reducir el ping, la latencia, el delay, el infe-clack y aumentar drásticamente los FPS en todos tus videojuegos Optimizará tu Windows al máximo, literalmente tu Windows, va a ser súper rápido y puede liberarte muchos espacios Reducir el uso de CPU, el de memorandum, el del disco, optimizar los discos, sea mecánico o sólido Optimizar la tarjeta gráfica, el procesador, GPU, bla bla Te voy a estar dejando en el link de la descripción para que, bueno, puedas descargar el optimizador Va a decir Increase FPSX 2 puntos y va a haber un video a fondo sobre el optimizador Es bastante viejo el video, pero bueno, igual puedes ir a verlo, literalmente funciona igual Aunque el optimizador no se ve igual que como se ve en ese video que es bastante viejo Pero es el más visto y digo yo que es el mejor Puedes ir a verlo si deseas descargar el optimizador y aumentar muchos FPS en tus juegos Y tener todas estas ventajas que te da un simple optimizador Pero antes, en este mismo video voy a contarte algo demasiado importante que tienes que saber Sobre este optimizador y la magia tan rara que puede llegar a ser Que literalmente es como increíble, ¿no? O sea, no te lo puedes creer que literalmente un programa que tiene un botón que dice optimizar Le das un click, literalmente te aumente, te multiplica los FPS en los juegos La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces en este video te voy a explicar por qué, cómo funciona tal, bla Te voy a explicar muchas cosas sobre el optimizador Que serían interesantes que supieras antes de usar la aplicación, ¿no? Espero disfrutes el video y bueno, eso Hace varios años atrás, como en el 2022, yo era solo un niño que amaba jugar los videojuegos Mi madre me regaló mi primera computadora Era de muy bajos recursos Una PC bastante barata con muy gama baja Tenía problemas de lag, mi juego favorito era el Minecraft El Minecraft que simplemente es un juego de cubos Y aún así tenía muchos problemas de lag y bajones FPS Y realmente me iba demasiado Así que decidí optimizar Literalmente es algo muy raro, pero era como que me obsesioné con optimizar Encontré tanto y literalmente la mitad del día Porque yo era un friki que se la pasaba jugando las 24 horas del día La mitad del día era buscando optimización y la otra mitad era para disfrutar del videojuego A un mejor rendimiento después de haberla optimizado con, qué sé yo, un montón de troyanos Y bueno, tenía muchos amigos, solía jugar en disco y tal, con mucha gente Bueno, poco tiempo después descubrí que yo no soy la única persona que sufre de problemas de rendimiento Y no puede disfrutar del videojuego También hay personas que tienen una PC mil veces mejor que la mía Que era una basura total Y el juego les va de la mierda Yo jugaba ya de tanto optimizar a un buen rendimiento con mi PC llena de virus del videojuego Y ya disfrutaba del videojuego Pero conozco personas que tenían PC mejores que yo y apenas y podían jugar Bueno, yo no sé por qué, pero de repente en la mente me llegó una idea de crear mi propio optimizador La idea era hacer todas las optimizaciones que le metí a mi PC Que literalmente esa PC tenía 1 GB de RAM Un procesador Atom con solo 2 núcleos No tenía tarjeta gráfica La peor PC del mundo Era una PC del gobierno Y de hecho la podías encontrar en cualquier lado aquí en este país en 20 dólares Y si acaso te la regalaban en 10 dólares Bueno, la PC la regalaban de hecho Así que pues con todas las optimizaciones que le metí a mi PC Lo que hice fue convertirlo en una sola optimización Sí, ya sé, es una gran locura El problema de esa locura es que eran tantas optimizaciones Que literalmente como que se combinaban entre ellas Parecía una loquera hacia un montón de optimizaciones Que siempre acababa dañándose un ordenador Bueno, un ordenador no La PC nunca se puede dañar por un programa que viene en el PC Solo el Windows Se arregla fácilmente cambiando de Windows y ya Ya que estas optimizaciones lo que hacen es modificar el Windows Para que funcione mucho más rápido Y al hacer que el Windows funcione mucho más rápido Pues mejora el rendimiento en el videojuego Ya que el Windows es lo más importante en todo Podría hablar mil horas sobre cómo funciona esto Por qué te ayuda tal Porque realmente no tiene mucho sentido Que tú abras un programa Le des un clic a un botón que diga optimizar Y literalmente el juego te vaya mucho más rápido No tiene mucho sentido, lo sé Porque literalmente Bueno, no tiene mucho sentido Punto Pero si investigas un poco Vas a darte cuenta que en verdad Si tiene muchísimo sentido Pero bueno No voy a tocar ese tema Ya que realmente no es importante O si Pero no quiero hablar de este tema En este video El caso es que creé mi propio optimizador El nombre que le puse Fue en Crazy FPS Que en español sería Aumentar FPS Me agradaba bastante el nombre La verdad Subí mi primera versión Y obviamente era una basura Hasta un virus tenía Y bueno No me lo van a creer Pero al hacer un simple optimizador Me ha tomado años Eso fue en 2022 que empecé Y justo ahora en 2024 Por fin Hace 7 meses Creo que fue Que mi optimizador triunfó Y logró tener 60.000 descargas Y funcionar muy bien En todas las personas Y ayudar a muchas personas Y hacer que este canal creciera Bueno, literalmente Podría hacer un video Que dure una hora Hablando de todo Como lo creé Como investigué Como aprendí Todo eso Bueno El tiempo Literalmente Me la pasaba años Jugando en una computadora Siendo un friki Que no sabía más nada Nada más que de computadora Y de lo que más hacía Que era optimizar Y jugar Minecraft A mil FPS Con una PC Que literalmente Yo creo que ni un gigabyte De memoria RAM tenía En fin En este video Quiero decirles Que no sé Si esta vaya a ser La última versión De Increase FPS X Si posiblemente Siga siendo versiones Pero una vez al año O bueno No una vez al año Así que estoy exagerando Pero cuando pueda Seguir haciendo Más actualizaciones Sobre este optimizador Increase FPS X Por ahora Ya hemos sacado La versión 8.0.2.5 Hemos llegado Demasiado lejos Y la verdad Es que es increíble Lo que hemos logrado Con este optimizador Y a las personas Que hemos ayudado Hace poco subí Un video de este optimizador Bastante Poco común La verdad Y cuento Una historia Sobre el optimizador Que dura bastante La verdad Hablo un poquito más Que puedes ir a verla En el link de la descripción Te voy a dejar Un texto Que va a decir Increase FPS X Y dos puntos Y la URL Donde podrías Descargarlos Y también te voy a estar Dejando un video Donde cuento la historia Y bueno Gracias por ver Gracias por todo tu apoyo Se te quiere un montón Nos vemos en un próximo video Bye Música Música Gracias por ver el video.